Hoy día, perrito, estamos aquí en la ribera francesa de Matanza Vamos a andar un poco en bici, después vamos a sacar las tablas Puta, hay un viento norte... Puta, a fondo, loco, que podemos tirar unos tubos Filete Cachipum Cachipum Ya, doy el sector Cachipum 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 ¿Los centros? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!